¡Qué bueno que siga ahí con nosotros! Vamos a darle ahora la bienvenida aquí a Manolimpia. Le damos las buenas noches al cónsul general de Ecuador en Miami, Eduardo Ribanedeira. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, el motivo principal, primordial de su visita, es el charlar de un evento próximo que va a haber por la independencia de Ecuador. Cuéntanos un poco dónde, cuándo, qué es lo que va a pasar. Bueno, primero, gracias Guillermo por esta oportunidad, de verdad. En este prestigioso canal. Estamos muy contentos los ecuatorianos y yo como representante del Ecuador aquí en la Florida. Hacer un evento que por primera vez todas las asociaciones ecuatorianas, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana por Ecuador y el consulado, estamos todos juntos haciendo este evento que esperamos tener la participación de por lo menos 3.000 ecuatorianos. El evento se va a desarrollar en Mylander Park de Hialeah, el día sábado 9 de agosto de 11 de la mañana a 9 de la noche, vienen artistas de mucho prestigio en nuestro país como Mirela Chiesa, Daniel Loparra, un comediante tico-tico que yo crecí con sus enseñanzas, muchas veces hasta cosas que aprendimos, el universo con sus canciones, hay mucha gente que lo recuerda y va a ser de mucha nostalgia verlo a los tiempos. Y lo más importante es unir a los ecuatorianos aquí en la Florida. Y además a esa comunidad ecuatoriana que se una a esa gran comunidad latinoamericana, que compone el Gran Miami. Déjeme decirle algo, estaba viendo la información que nos envió y me llamó muchísimo la atención porque hay una mezcla de cosas que me encantan, dice rosas, chocolate y ceviche. Y le tengo que preguntar, y confieso en mi ignorancia, yo conocía el ceviche peruano, pero el ceviche ecuatoriano le hace la competencia. Es correcto, sí, yo respeto mucho y la verdad que el ceviche peruano es muy bueno. Ahí van a ser parecido a lo de los peruanos con los chilenos y el pisco. El pisco, correcto. Que los chilenos dicen que es de ellos y los peruanos que es de ellos. A ver, cuéntenme. Yo creo que tiene cada uno a su gusto, la diferencia que es un poquito seco el ceviche, un poquito más ácido el peruano y nosotros con un poquito más, se puede decir de jugo, con un poquito más líquido. Pero es un buen producto el ceviche, nosotros vamos a tratar de sacarlo un poquito más. Y el chocolate sí es algo que ha crecido muchísimo. Ahorita somos el chocolate de aroma, es el primero que hay en el mundo. Y la parte de las rosas, pues, hay las rosas colombianas y las ecuatorianas, pero el mercado de Estados Unidos, nosotros en Ecuador estamos trayendo casi el 20%, estamos abasteciendo con las rosas ecuatorianas. Colombia tiene un gran espacio, pero nuestras rosas tienen un pigmento muy especial y un olor muy especial, muy fragante. Así que siempre por ser algo... Eso me comprometo aquí a hacer. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, Guillermo. ¿Cuántos ecuatorianos viven en el sur de la Florida? Estamos, no es cierta la información, pero estamos entre 80.000 a 90.000 ecuatorianos aquí en la Florida. En la Florida, de 80 a 90.000 en la Florida. Sí, tenemos una... ¿Por qué? ¿Por qué viven aquí? Ahí, me imagino con un amplio espectro. Economía, política, asilados políticos, el señor Palacios, por ejemplo, el periodista. En su mayoría, ¿por qué viven aquí? Bueno, la mayoría de los ecuatorianos que viven aquí es por trabajo, mejorar, trabajo... Yo me vine hace 13 años. Eso me contaba, que usted lleva 3 años como cónsul, pero estuvo en el aeropuerto de Miami trabajando. Trabajando, correcto. Vine hace 13 años a trabajar y creo que una de las cualidades del ecuatoriano en todos los trabajos que yo he pasado, he hecho muchos trabajos, vine con el embriante, mi historia es un poquito larga, trabajé hasta repartidor de pizza, hice todos los trabajos, repartí periódicos, fui como usted, yo digo, fui periodista, pero repartiendo periódicos. Y la verdad es que, y ahorita es catalogado como muy trabajador el ecuatoriano. Y me da orgullo decirlo, porque en los trabajos que he pasado, así ha sido catalogado. Y el caso específico lo mencionó del señor Palacios, él no es asilado político, él ya fue perdonado, él puede regresar cuando quiera, sino que no lo quiere hacer. Ya no lo quiere hacer, bueno, yo lo he entrevistado en otras ocasiones, él tiene otro punto de vista, si usted quiere, un día nos sentamos aquí a conversar del tema. Ecuador ha cambiado su política con relación a los cubanos que pretenden ingresar en el país. Hace un año se impuso aquella carta de invitación a los cubanos, ahora se ha eliminado. Y lo que le quiero preguntar, esto coincide con un cambio de 180 grados de lo que es la política migratoria cubana. ¿Por qué? ¿Hay una conexión entre uno y otro? Sí, más que todo, básicamente fue, si uno se ve las estadísticas, cuando hubo este cambio, hubo un incremento en los migrantes cubanos hacia Ecuador de 3 mil cuando se abrió a 30 mil aproximadamente. Entonces hubo este cambio de la carta que se pedía de invitación y esa carta se abolió ahorita el 1 de abril. Cancillería la abolió el gobierno ecuatoriano y ya pueden entrar libremente y pueden estar por tres meses en Ecuador. Esos tres meses, ellos pueden tratar de ver qué hacer. Sí hay la posibilidad, y eso usted sabe cómo es y pasa aquí en Estados Unidos, de que ellos puedan buscar de alguna manera quedarse o casarse con una mujer ecuatoriana y esperemos, entre copias, que sea por amor. En este caso, mire, yo he estado ya en Ecuador y me siento, como le digo, muy orgulloso de ser presentada en el país. Están todos los migrantes cubanos que van para allá para buscar, de todas maneras... ¿Cuántos cubanos hay en Ecuador aproximadamente? Estamos hablando de unos 30 mil a 34 mil aproximadamente. Pero, no solamente los cubanos, migrantes de otros países, ahorita nuestro turismo ha crecido mucho, van y se enamoran y se quedan viviendo. O sea, si el target de ellos es venir acá a Estados Unidos usando un stop, una parada en Ecuador, cambian su mentalidad porque Ecuador es un país que abre las puertas no solo para los cubanos, sino para todos los migrantes del mundo y se quedan. Ahorita hemos crecido ya un 14% en este año de personas de diferentes partes del mundo que se quedan en Ecuador. Señor Cónsul, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa y si un día quiere venir al programa a conversar con el señor Palacios, la invitación está hecha. Encantado. Como dice, la mesa está servida. Aquí estamos a las horas de Guillermo. Gracias. Y el ceviche y el chocolate, esta asignatura pendiente. Se lo va a hacer así llegar. Muchísimas gracias. De nuevo el evento, My Lander Park, Hayalía, sábado... 9 de agosto. 9 de agosto. ¿De qué hora, qué hora? De 11 de la mañana a 9 de la noche. 11 de la mañana a 9 de la noche. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!